Cuanta tristeza Nacé de mi alma al mirar que esto nos pasa Día tras día vamos corriendo a adorarte a tu templo, Señor Mientras el mundo está muriendo por las guerras y el hambre No nos importa mientras no pase el sufrimiento en nuestra carne Y tú nos llamas para colmarnos de poder y bendiciones Para brindarlo aquel que sufre y necesita de nosotros, Señor Solo en tus manos me siento libre para decir lo que siento Eres el aire, naturaleza y la luz que nos alumbra Eres el pobre, eres el rico, aquel mendigo que está en la calle El enfermo que está en un hospital Eres el niño que tiene hambre, aquel hermano que está en la cárcel Aquel que es oprimido, ¿dónde está? ¿Dónde está? Señor, gracias por enseñarme la realidad de esta vida Quiero hacer algo por la humanidad Y te invito hermano para que me ayudes Porque Cristo es aquel mendigo, aquel enfermo, aquel prisionero y aquel hambriento Señor, ayúdame a hacer de este mundo un mundo nuevo Y tú nos llamas para colmarnos de poder y bendiciones Para brindarlo aquel que sufre y necesita de nosotros, Señor Señor, solo en tus manos me siento libre para decir lo que siento Eres el aire, naturaleza y la luz que nos alumbra Eres el pobre, eres el rico, aquel mendigo Eres el niño que tiene hambre, aquel hermano que está en la cárcel Eres el pobre, eres el pobre, eres el rico, aquel mendigo Eres el pobre, eres el rico, aquel mendigo que está en la calle Eres el enfermo que está en la cárcel Eres el niña que tiene hambre, aquel indigo que está en la cárcel Gracias por ver el video.